El último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 30 minutos, 8 grados hasta ahora en Montevideo. Vamos a avanzar en los temas que tenemos para compartir con ustedes en nuestra mañana de hoy, Leo, con una esperada entrevista, diría yo, en el programa. Sí, una esperada entrevista que habíamos anunciado la semana pasada, no se pudo concretar, la vamos a concretar hoy. Es uno de los hombres más polémicos del momento, su decisión de archivar cerca de 300 casos que tenía la fiscal Silvia Lobecio en su Fiscalía de Delitos Sexuales, ha generado mucha polémica para que se explique, para conocer otra de las razones por las cuales ha tomado algunas medidas también polémicas en el caso de la violación, llamada violación colectiva del cordón. Tenemos al fiscal Raúl Iglesias, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, querido? Muchas gracias. Buenos días. La primera pregunta sería, ¿por qué puede explicarnos qué se le dijo para ir a la Fiscalía que tenía la fiscal Lobecio? ¿Por qué salió de su fiscalía para ir a la de Lobecio? Sí, el fiscal Gómez me explicó en su momento que en mi fiscalía antigua, vamos a decir, tenía buenos números, un buen desempeño, y que la fiscal Lobecio había pedido hace un tiempo traslado de la materia porque estaba agotada, es una materia muy complicada. Además creo que tenía algún tipo de otros problemas personales que ameritaba un traslado sin duda. Y bueno, yo voy a donde me manden, yo no cuestioné eso. Lo único que pedí fue apoyo, y lo sigo pidiendo, de un funcionario administrativo más y un fiscal adcripto más para poder trabajar adecuadamente estos casos. ¿Por qué necesitaba respecto a su fiscalía anterior más funcionarios en esta otra fiscalía? En esta fiscalía porque hay muchos más casos, es una temática distinta a la anterior, hay que investigar distinto, hay que trabajar más intensamente con muchas más organizaciones, organizaciones me refiero, tanto INAH, los prestadores de salud, en fin, hay que estar trabajando mucho para lograr formalizaciones y condena, que es lo que nosotros queremos. Es decir, si se comete un delito, que los imputados paguen por ello. Ahora, en los últimos días... Pero para razonar, es decir, ¿no le dieron el apoyo extra? Hasta ahora no. ¿Y es una venganza haber archivado los casos entonces? ¿Por qué no le dieron...? No, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no, no. Yo cuando entré a la fiscalía con mis colegas, vimos que había muchos casos, y empezamos a ver dónde estábamos parados, porque en esos 900 casos podía haber cosas importantes que se nos estaban pasando. Entonces, empezamos a ver que muchos casos no tenían actividad, que no había posibilidades de continuar útilmente en la investigación por distintos motivos, no se encontraban las víctimas, los testigos, no se habían hecho determinadas pruebas cuando se deberían haber hecho, en fin, determinada casuística enorme. Entonces, fuimos archivando esos casos para concentrarnos en los casos donde sí podemos continuar. ¿Cuántos fueron en total los que archivaron? No sé exactamente. Quedó ese número de 300, pero... ¿Fueron menos? Seguramente fueron menos. Tal vez 300 casos fuimos los que vimos en esos días. Muchos se dieron orden, otros se archivaron. ¿Qué tipo de delitos eran? Había de... Pero es un punto importante cuántos fueron, porque justamente parte de como la alarma de algunos sectores es porque son 300, si fueron, no sé, 50... No, 50 no fueron. Cerca de 300. Seguramente más de 200 casos se archivaron. ¿Y qué tipo de casos? Y había casos de abuso sexual, casos... Pero también había casos de ultraje público al pudor, de casos, por ejemplo, que estaba titulado como fugado. Eso implicaba que una... En este caso, el que lo archivé yo recuerdo, una adolescente de 14 años se había ido de su casa, había estado un tiempo que no se la podía ubicar, pero en la indagatoria que se hizo primariamente no se encontró que había ningún delito allí. Es decir, no se determinó que ella hubiera cometido delito o hubiera sido víctima de un delito. Es decir, nosotros no importaba si hubiera sido víctima, porque si es la materia de ella como infractora, lo tendría que trabajar otra fiscalía. Pero no se encontró nada. Y habían pasado dos años de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese caso? ¿Y ese caso porque estaban delitos sexuales? Desconozco. Entonces, ese caso se archivó, por ejemplo. Y así muchos otros. En otros casos se llamaba a la víctima. Y la víctima decía, ¿por qué me llaman después de tanto tiempo? Yo ya no quiero saber más nada de eso. Y se molestaba contigo porque la estaba llamando después de tanto tiempo. En fin. ¿Esos llamados los hicieron ustedes? Sí, por supuesto. O sea, para los más de 200 casos, ¿en esos días se hicieron todas esas comunicaciones? No en todos los casos. A veces ni siquiera hay un teléfono que se puede ubicar a la persona. Digo que muchas veces se llamó a la víctima para ver si podíamos avanzar y no tuvimos esa respuesta. En otros se llama, a ver, tenemos acá un testigo. Vamos a tratar de ubicar a ese testigo. Mandamos una orden policial que se ubique al testigo. El testigo se mudó y no se sabe dónde está. Entonces, hay casos que no pueden continuar. ¿Y todos estos casos tenían tanto tiempo? ¿O había algún caso más reciente? Había casos más recientes, casos más bien. ¿Y tampoco se podía avanzar en esos más recientes? Tampoco. El tiempo es un elemento, pero hay muchos otros. Si no hay una línea de investigación y no se puede avanzar, el caso se debe activar. Para continuar, viendo los que sí hay elementos donde podemos avanzar. Es una depuración y una priorización. Ahora, yo había estado en su fiscalía unos días antes, no sé mucho, y un orgullo que me decían sus funcionarias, que estaban ahí, que eran muy pocas, eran dos personas, era que estaban al día con los casos, digamos. Exacto. Que no había casos para tratar. Que estaban al día con lo que estaban tratándose en el momento. Era una cosa que me enseñarían con mucho orgullo. Era un error de la fiscalía de la doctora Lobecio, no por personalizarlo en ella, pero para el caso concreto, de que hubiera cientos de casos sin continuar, ¿sí? No, yo no cargo las tintas sobre Lobecio, y son ningún compañero. Yo creo que es parte del sistema que está colapsando y que hace que vos no puedas ver 900 casos, no te da el tiempo material para verlos. Al Lobecio y a cualquier otra persona le va a pasar lo mismo. Lo que nosotros quisimos hacer fue eso, fue depurar y priorizar a ver dónde focalizamos. Pero a eso voy. Si lo que usted hizo está bien, digamos, es decir, bueno, depuremos lo que no se puede seguir, lo que no hay ninguna manera de continuarlo para focalizar en estos otros. Era un error no haber hecho eso antes y decir, bueno, que estén ahí, la gente no se entera que están archivados, hacemos de manera de que sigan... No, yo no cargo sobre eso. No habrá podido hacerlo. No habrá podido hacerlo. Porque hay cosas del momento, de la urgencia del momento, que uno tiene que estar atendiendo y hay casos importantes en esa fiscalía que ella estaba atendiendo. Insisto, yo no le cargo a Lobecio. El sistema está colapsado, entonces. Para mí sí. Por algo la Fiscalía General de la Nación está pidiendo, creo que tres fiscalías más de delitos sexuales. Porque obviamente hay que repartir el trabajo entre más personas para que podamos trabajar en forma eficiente y eficaz. Volviendo al tema de su traslado, usted hace algunos días señalaba, usted dice que usted va donde lo mandan, pero también uno de los argumentos o de las cuestiones esgrimidas por usted en los últimos días, en medio de la polémica por este archivo de causas, fue yo no pedí venir acá. Exacto. Yo vine porque me mandaron, pero yo estaba cómodo en mi fiscalía anterior. O sea, ¿usted está molesto porque lo cambiaron también? No, no, yo soy un funcionario público, un servidor público y voy a donde me manden. Cuando yo, por ejemplo, ascendí a fiscal de Montevideo, de Montevideo, perdón, de departamental, me mandaron a Artiga. Sí. Bien, bárbaro, allá vamos. Me mandan, cuando ingresé a Montevideo, me mandaron a violencia doméstica. Bueno, bárbaro, ahora me mandan a sexuales. Allá voy, no hay ningún problema. Usted también dijo que, por ejemplo, no va a ir a hablar con el fiscal de corte porque el fiscal de corte pidió una investigación administrativa o una investigación o buscar los antecedentes de por qué se archivaron estas causas. ¿Eso no genera también un problema en cuanto al tema de la jerarquía en la fiscalía y en su vínculo con el fiscal de corte? Él es el fiscal de corte, el jerarca administrativo, y yo respeto eso. Es que no voy a hablar con él si ya está claro en los puntos. Me parece a mí. Ahora, está claro que usted tiene la independencia y la autonomía para tomar las decisiones que tomó. Yo creo que eso no es parte de la discusión. Estamos hablando de dos tipos de decisiones distintas que fueron las que generaron ruido estos días. Por un lado, el anuncio de que iba a solicitar un cambio en la medida cautelar para quienes están imputados como responsables de la violación en cordón y el archivo de los que venimos hablando. Lo que me parece que está en la discusión es si la forma en que usted comunicó esas decisiones cumplían con los deberes que usted tiene de proteger a la víctima. Sí, yo estoy absolutamente tranquilo que cumplí con mis deberes y actué correctamente. Por ejemplo, se ha manejado por parte de la defensa de la muchacha que es denunciante en la violación de cordón o la presunta violación de cordón de que usted infringió varias normas del deber de proteger a la víctima, de no revictimizarla, de cumplir con las debidas diligencias por parte de cómo comunicarle a ella y usted en realidad terminó comunicando una decisión que todavía no había ejecutado pero que iba a tomar respecto a la medida cautelar y ella se también enterando a través de los medios. ¿Usted entiende que no violó ninguna de las normas? No, pero lo voy a contestar por escrito porque si me pide un informe escrito yo lo contestaré por escrito con todos los argumentos. Bueno, pero así como se anticipó a comunicar el cambio de la medida también puede anticipar los argumentos por acá. No, lo voy a hacer por escrito ante quien corresponda. ¿Y no piensa que tendría que haber hablado con la defensa de la denunciante antes de públicamente pronunciarse sobre el tema de la medida cautelar? Que es lo que están... O sea, ayer hablamos con la abogada y decía que no le preocupaba tanto el tema de la medida cautelar que es un tema importante sino que era un tema de la forma en la que se había actuado. Yo insisto en el punto que entiendo que no cometí ningún error que actué correctamente y me despediré por escrito cuando se me pida el informe. Vamos a pensar un momento quizás en el lugar de la denunciante que se entera por televisión que las personas que hasta este momento estaban en prisión preventiva por un delito que ella denuncia bueno, van a dejar de estar en prisión preventiva. En ese lugar es donde quizás está el tema de la forma que quizás ella pudo haberse enterado de otra manera y no por medio... Insisto en el punto y además hay otra cuestión acá que parece que a veces se omite. Yo voy a pedir esa sustitución de la medida. Ya de hecho la pedí. Quien va a disponerla va a ser el juez escuchando a todas las partes. Es decir que... De todas formas es difícil que esa decisión sea distinta a la que solicita fiscalía, ¿no? No, no necesariamente. Digo, el juez es independiente y va a fallar de acuerdo a lo que entienda pertinente. Va a escuchar a todas las partes. No va a hacerle caso a la fiscalía necesariamente. Pero, ¿es frecuente que el juez sea más duro de lo que es el pedido del fiscal? No se trata de eso. Se trata de ver si realmente lo que yo le voy a plantear él lo comparte, si están los fundamentos. Si él entiende que no, ¿va a decir no? ¿Y va a sostener su dictamen? De todas formas, y vuelvo al punto, yo creo que lo que está en discusión aquí no es necesariamente el cambio de la medida cautelar, sino la forma en que lo hace. Uno de los puntos que cuestionaba, por ejemplo, Soledad Suárez, que es una de las defensas de la víctima, es que usted fue a hablar del caso a un programa, concretamente, La Pecera de Azul FM, donde mantuvo la entrevista con alguien que, si bien es en otro caso, está como indagado, de hecho tiene medidas cautelares, en un caso respecto de la misma víctima, y que surge a raíz de cómo él había manejado el caso que usted tiene entre manos. Ustedes allí hablaron del caso, él, de hecho, vertió varias opiniones sobre qué entiende hacia dónde apuntan las evidencias, usted no lo contradijo, ¿usted no cree que esto puede ser raro? La palabra de Suárez era atemorizante para la víctima. Mire, yo voy a hablar con quien quiera hablar el único límite es que si él estaba en la causa, obviamente no iba a hablar con él si estaba como imputado en la causa que yo estaba llevando adelante. Pero después, el periodista puede hacer las apreciaciones y yo no tengo que aclararle nada, yo no tengo que dar la información de la investigación ni contradecirlo. Pero que se trata de la misma denunciante, de la misma víctima, por más que sean en casos distintos, no debería ser contemplado por el fiscal de una de las causas a la hora de hablar públicamente o en un medio de comunicación. Yo insisto en que me parece más importante el tema de la libertad de prensa y que el periodista en cuestión, sea este quien sea, pueda hablar y expresarse y yo iba a hablar con él como voy a hablar con todos. Perdón, porque usted dice lo de la libertad de prensa porque también usted fue muy crítico con periodistas públicamente. Los invitó a que fueran a verlo, también ha sido polémico en ese aspecto. Sí, se me fue la moto porque estaba mal y se me fue la moto, soy un ser humano con mis pasiones y con mis luces y sombras. ¿Le pasó mal usted ahí? Sí, por supuesto, me equivoqué. ¿Y qué le había molestado tanto? ¿Qué era lo que lo había irritado tanto? Dijeron cosas de mi familia, de mi hijo, eso me molestó. Periodistas. Pero ya está, digo yo, se me fue la moto como dicen vulgarmente y está, estuvo mal. Y viendo todo lo que ha pasado, así como dice estuve mal en esto, no haberla llamado antes a la abogada de la víctima o a la propia víctima a avisar que usted tenía esta visión del caso, ¿estuvo bien, digamos? ¿Haberlo dicho primero en un medio de prensa antes que avisarle? Insisto en que actúe correctamente y voy a expedirme por escrito sobre los fundamentos por los cuales entiendo que actúe correctamente ante el fiscal de... No me refiero a la medida en sí, digamos, sino a la medida a la obligación. Sí, sí, yo voy a contestar por escrito, voy a tomar todo el tiempo en el mundo para contestar y bueno, el fiscal de corte verá si el informe, si mis explicaciones son adecuadas. Una cosa más, perdón, sobre lo que decía Soledad Suárez ayer que hablábamos con ella, es que en el caso de las medidas cautelares nos comentaba que si el fiscal no pide la medida cautelar o de prisión preventiva es muy raro o el juez directamente no tiene por qué mantenerla. ¿Usted no coincide con eso? O sea, si usted no pide que se la mantenga o por el contrario, pide que se cambie esa medida, el juez es muy difícil que la mantenga pese a lo que usted o sea, leyendo lo que usted está pidiendo, digamos. Pero va a haber un debate y el juez va a escuchar a todas las partes y va a decidir, él es independiente para hacerlo, es nuestra garantía como sistema que un juez independiente imparcial va a pasar de acuerdo a los argumentos que se esgriman allí. Quiero volver un segundo a la conversación que mantuvo en Azul FM porque usted fue un poco más me parece a mí que simplemente escuchar los planteos que le hacían. En esa conversación Ignacio Álvarez le dice textualmente o le pregunta que si la mujer en cuestión de la supuesta violación grupal tiene 30 años y es un hecho que salió con un menor de 17 años y que tuvieron sexo en forma voluntaria y consensuada entonces se pregunta a él si no estaría frente a un delito pero cometido por ella porque el muchacho era menor de edad y se llevaba más de 8 años y usted le dice que podría le dice puede ser y él le dice entonces podría terminar ella imputada y usted dice podría ¿usted entiende que eso es efectivamente así? Ahí hubo una cuestión que es la siguiente yo no estoy hablando del tema de la responsabilidad de ella con el menor porque eso no está en mi fiscalía eso lo tiene la fiscalía de adolescentes yo lo que estoy diciendo es que en una investigación pero fue la pregunta concreta que le hizo que le hizo él la investigación penal que está a mi cargo ella está en el carácter de víctima y hay imputados lo que yo digo muchas veces es que las cosas van cambiando y mutando para un lado y para otro por ejemplo la persona que aparece como víctima después tal vez puede ser que en realidad lo que ella denunció que pasó de determinada manera no se puede comprobar y queda en otra situación los imputados están en este momento siempre se habla de violación pero ellos están imputados por otro delito que no es violación por ejemplo pero puede pasar que en el correr de la investigación se determine que el delito que cometieron o que se presentan acusaciones otro u otros que las personas que participan no son tales sino que son estas y otras es muy variable puede cambiar la situación procesal a eso me refiero pero no era la pregunta concreta que le habían hecho la pregunta concreta le habían dicho si teniendo 17 años él y ella teniendo más de 8 años de diferencia si ella eventualmente podría terminar imputada por eso por una interpretación que se hacía del artículo 272 bis que de hecho es errónea porque no habla de menores de edad habla de menores de 15 años y era un dato relevante a poner en cuestión porque la víctima escuchó que ella eventualmente podría terminar imputada por el caso del que es denunciante bueno ahí evidentemente hubo un malentendido yo no quise expresarme que ella iba a ser responsable de algo que a mí no me corresponde evaluar ¿me entiende? porque eso es Fiscalía de Adolescentes la Fiscalía de Adolescentes está evaluando la responsabilidad del adolescente y de esta persona ¿sí? a ellos le corresponde ver qué es lo que pasó allí y no es un tema mío yo lo que quise resaltar es que en la investigación penal las cosas pueden cambiar y mutar ¿bien? y pueden ir para un lado o para el otro en esa cuestión sobre eso no es el punto hubo evidentemente un malentendido de mi parte sí por supuesto a ver yo me hago cargo de las cosas ¿tá? si yo me expresé mal en algunas cosas lo digo sí me expresé mal quedó bien agradezco la oportunidad de que se pueda aclarar no tengo problema yo no a ver en esto a veces es muy difícil en un escaso tiempo expresar ideas y uno lo hace de la mejor manera por ejemplo voy a meterme solito en un tema complicado ¿tá? porque no tengo miedo a ello cuando se me pregunta en un programa ¿y usted ante quién responde? y se me increpa yo respondo ante mí y ante Dios ay no responde ante la ley me dijeron algunos obvio eso está obvio que uno responde civilmente administrativamente penalmente a veces uno lo obvio no lo aclara pero es lo primero que tiene que aclarar me parece lo voy aprendiendo sobre la mano usted habló también de presiones en su momento y que estaba siendo usted como víctima de muchos cuestionamientos que eran como presiones a su trabajo ¿usted entiende que está siendo presionado desde algún sector específico la presión la presión que yo denuncié en su momento fue que ¿por qué? si yo archivaba los casos se me iba por la fiscalía a analizar el fundamento del archivo eso no correspondía ahí para mí había una clara violación de la independencia técnica ¿es decir el fiscal ¿cómo es? violó la independencia técnica en ese si las cosas se hacían de esa manera después parece que en realidad lo que se va a ver son los números solo la parte estadística y en eso no hay problema ¿me entiende? el fundamento es una cosa y el tema de los números es otra ¿por qué piensa que la que la intersocial feminista presiona o que el fiscal Gómez se deja presionar por la intersocial feminista? yo ya me expresé sobre eso en cuanto a que me parecía muy apresurado salir a pedir una serie de cosas porque no me llamó para preguntarme Raúl ¿por qué archivaste los casos? ¿qué pasó acá? y inmediatamente se me piden informes y eso es lo que yo entendí como una sesión y una concesión que no correspondía pero él no debió haberlas recibido no, no, no yo no estoy diciendo eso él puede recibir obviamente y entrevistarse con quien quiera como yo lo puedo hacer también lo que yo estoy hablando es que me pareció que ante esa situación hubiera estado bueno que me hubiera llamado a ver qué pasó con esto y no salir a a ver voy a pedir los informes eso yo lo noté así y más cuando en ese momento se iba a tratar los fundamentos de los archivos eso es lo que para mí no correspondía de hecho la asociación de abogados penalistas cuando sale saca un comunicado dice que justamente eso podría afectar la independencia técnica ¿por qué? porque a nadie revisa desde la fiscalía el fundamento de los archivos si los números está bien eso pero no el fundamento el fundamento lo tiene que revisar el poder judicial ante el pedido de la víctima su representante o el denunciante cambia radicalmente la cosa ¿con la unidad de víctimas se comunicó antes de disponer los archivos? no ¿no es de orden comunicarse con la unidad de víctimas por ejemplo para saber si alguna de las víctimas están siendo atendidas por esa unidad? no la unidad de víctimas es asesora del equipo fiscal pero no no tenemos que reportar a ellos no 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 digo reportar digo justamente como es asesora consultarlos por ejemplo para saber si hay víctimas que están siendo atendidas en muchos casos ni siquiera eran víctimas que habían pasado por unidad de víctimas si nosotros teníamos un nexo por ejemplo con unidad de víctimas si bueno ustedes tienen un teléfono actualizado si por supuesto trabajamos coordinadamente no hay ningún problema con ellos pero no se hizo no hubo comunicaciones en estos 300 casos o 200 casos es que esas personas nunca pasaron por unidad de víctimas nunca pasaron ninguna de ellas a ver tal vez no te puedo decir todo el caso uno a uno pero si nosotros teníamos alguna forma de contactar a la víctima lo intentábamos a veces el teléfono que aparece es de algún familiar y ese familiar dice ah no si hace tiempo que no la veo no sé dónde está no me moleste más y te cuelga el teléfono ¿a qué pedido de informe se refiere? porque también han circulado versiones que dicen que no se le pidió ningún informe concreto no no la solicitud que se hizo a políticas públicas de ver los números estadísticos a eso ¿eso lo tiene confirmado usted que se hizo? eso salió públicamente y después se dijo que no se iba a analizar el fundamento sino solo los números de archivo o sea y eso para usted si no viola el problema porque muchas veces se puede confundir de hecho yo estaba leyendo hace algunos días ahora estoy repasando unos comentarios que hizo en Twitter el fiscal Carlos Nero que dice que muchas veces se confunde la independencia técnica con la autonomía del Ministerio Público pero que los fiscales igual responden claramente al fiscal general de la Nación entonces el fiscal de corte le solicita información sobre su accionar o sobre su su acción en determinado caso ustedes tienen que brindar esa información o es sí muchas veces llegan solicitud de informe porque alguien denuncia que hubo un mal proceder o lo que sea entonces ¿por qué su molestia con el primer pedido que hizo el fiscal de corte? porque se iba a analizar según se dijo públicamente el fundamento de los archivos y eso no corresponde porque la única forma de analizar los fundamentos es a través del procedimiento del artículo 98 del CVP ante el Poder Judicial y a impulso de la víctima denunciante o su representante no por la fiscalía ¿cuál es el vínculo con Juan Gómez? no parece el mejor usted recién decía él me podía haber llamado no me llamó hace unos días si no me equivoco fue en Arriba Gente que usted decía no, yo no voy a hablar con él como una cosa que parece bastante tirante y bueno hay rispideces en toda relación pero para mí ya está ya pasó pero más allá de que ya pasó evidentemente es una relación que no anda bien que no funciona y bueno a veces hay rispideces digo pero de mi parte ya está yo lo que quiero es trabajar cada uno en su lugar le estoy pidiendo personal para poder trabajar mejor espero que escuche mi petición y ya está digo no, no a ver uno no puede vivir en guerra continuamente cuando estaban en el gremio de fiscales también tenían diferencias ¿no? con Gómez sí, teníamos se mantienen hasta ahora o sea es una relación que no, no, no no, no no, no, no a ver para mí las diferencias en lo gremial son naturales y obvias pero debería quedar ahí porque después que se toma una decisión en lo gremial estamos hablando de hace muchos años después todos íbamos detrás votáramos a favor o en contra de eso esa es parte de la cuestión gremial se discute hacia adentro y hacia afuera se demuestra una postura común en las últimas horas todos estos episodios derivaron en que usted fuera muy criticado pero también que recibiera mucho apoyo en las redes sociales fue tema algunos a favor otros en contra muy vehementemente de ambas posiciones los apoyos vienen también de mucha gente que denuncia lo han denunciado por ejemplo los penalistas de que la ideología de género ha tomado no sé si decir un protagonismo o una excesiva influencia en algunos procesos judiciales y a usted se lo ve como una persona que se paró frente a eso ¿usted se siente así? ¿usted se visualiza de esa manera? no, yo me visualizo que lo que estoy haciendo es cumpliendo con la ley y trabajando la forma que se debe trabajar es decir apegado a la constitución los pactos y la ley en esa aplicación de la ley uno que tiene que ver es hay un delito ¿quién cometió ese delito? ¿qué evidencias tengo? y para mí la palabra ideología no entra en eso si aplica la perspectiva de género eso es otra cosa la perspectiva de género es otra cosa que yo lo bajo a la práctica ¿qué implica eso? que cuando hay una víctima yo le voy a creer a lo que me está manifestando no voy a creer de su testimonio así después veré si las evidencias se condicen y si llego a tener la evidencia suficiente para formalizar o no la investigación pero también hay otros principios que no podemos obviar que es el tema del debido proceso y que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y por ejemplo que no pueden ser condenados si hay una duda eso y uno se está salteando en base a la perspectiva de género no digo que se esté salteando estoy diciendo que a veces se ponen con las cosas en blanco y negro y para mí no es así hay un equilibrio que hay que mantener que es ese ¿y se ha perdido el equilibrio? yo no lo he perdido y espero no perderlo nunca porque si no no sería buen fiscal ¿y la justicia en Uruguay lo ha perdido? y no lo sé yo lo que estoy alertando es si nosotros estamos parados en esta situación de que hay 900 causas uno no puede humanamente trabajar todas esas causas hay que ver la forma de resolver esto con más fiscalías es una solución pero también más personal que se coordine mejor el trabajo con la policía con las ONG con los prestadores de salud es eso lo que yo apunto a trabajar en equipo gracias por venir fiscal Raúl Idencias muchas gracias por haber venido finalmente y haber concretado esta entrevista muchas gracias que pase bien bueno amigos nos despedimos ahora y los esperamos mañana como siempre aquí en Desayunos Informales se quedan con las